Le toca descansar en la primera fecha del campeonato, pero Intigás de Ayacucho no descuida su preparación para tener un buen inicio en el torneo del Inca. Por eso están en Lima, para jugar dos amistosos ante San Martín y Alianza Lima. La idea es encontrar su mejor rendimiento. Y la idea es volver, ¿no? Volver a estar metidos ahí arriba en los primeros puestos y tratar de clasificar a un torneo internacional. Miguel Ángel Torres es la principal novedad de los ayacuchanos. El ex universitario estuvo en Cienciano en 2007 y vuelve a un equipo de altura luego de siete años. Pero igual se siente. Sin duda que el paso de los años tampoco es un mito. Uno ya pasa a los 30 y se siente el rigor de la exigencia, se siente el rigor de la pretemporada. Pero nada, tratando de hacer bien las cosas para el beneficio del club que ha confiado en mí. Intigás conforma el grupo C en el torneo del Inca junto a Alianza Lima, Sport Huancayo, Sport Loreto y Unión Comercio. Durísimo, durísimo, largo. En esta Copa del Inca nos ha tocado con Alianza y luego equipos que juegan en sintético y diferentes tipos de geografías. Pero estamos tranquilos y confiamos, no estamos confiados, pero confiamos en que podamos hacer un buen torneo. ¡Gracias!